Está bueno el ambiente A gusto con mi gente Vamos a tomar Me jale unos rupitos Y la banda en vivo Vamos a escuchar Zapatitos de huevos Que trae el señor Llegaba Neiguchi Cifrando vestido yo La cadena con diamantes Se se abría en todas partes Arriba del mustanzón Bien placo sudando yo Compas Milken Y arriba Tijuana Vieja Y arriba la bandera 7 chavalones Compas Milken Cargavides Traigo estilo bien tumbado Me gusta lo bueno Para disfrutar Andros y restaurantes caros Me verán paseando a alta velocidad En Tijuana me han mirado Y si nos destrampamos Vamos pa' Culiacán Zapatitos de huevos Zapatito Lugutón Siempre trae el señorón Cuando llegaban Neiguchi Cifrando vestido yo La cadena con diamantes Se se abría en todas partes Arriba del mustanzón Bien placo sudando yo ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música